¿Qué dicen sus frodes? Aquí estamos otra vez de vuelta con otro nuevo tutorial. Esta vez vamos a recuperar el proyecto anterior para así ir un poquito más rápido y vamos a coger los mismos bombos y los mismos... el mismo bajo, el mismo seichen que tenemos aquí en el canal 1. A ver, no suena porque está apagado el canal. Está apagado el canal, vamos a encenderlo. Vale, esto es lo que teníamos en el 6-chain. Lo volvemos a apagar y vamos a empezar... Pues viendo cómo teníamos puesto el 6-chain, por si alguien no lo sabe. Un 4x4. Y en el canal de los bombos pues tenemos el primero, digamos el bombo principal, el main kick. Tenemos esto. Hicimos esta secuencia con dos golpes principales más fuertes y el intermedio un poquito más flojo de volumen. Esto lo vamos a poner también por aquí para que haga un redoble. Vale, yo creo que lo vamos a dejar así. Vale, teníamos un saturator para darle más fuerza a la señal. El echoey para quitarle los agudos y el utility para quitarle la frecuencia bass mono. O sea, activamos el bass mono para quitarle las frecuencias graves en el estéreo. Así sería sin lo ajuste. Vamos a bajarlo un poquito por aquí. Vale, aquí aplicamos el ecualizador. Y el utility, que aunque no se note, pero siempre hace su función. No olvidéis apretar lo de bass mono. Así o array y luego complicaciones. Vamos a utilizar el analyzer estéreo para ver cómo están las pistas colocadas en el panorama. Vale, aquí podemos ver que el bombo está totalmente centrado. Así que no habría ningún problema de fase. Esto es una cosa que tendríamos que ir haciendo canal por canal. Por si hay algún problema de fase o corregirlo. Vale, aquí teníamos la pista 2 del bombo. Sería el agudo. Con lo mismo el utility, con bass mono apretado, el saturator. Y el echoey, pues haciendo el corte de frecuencias que queríamos, en este caso. Vamos a añadir el analyzer. Y como podéis ver, también está totalmente en el centro. Que es lo que queremos. En la pista 3 teníamos el efecto de bombo con reverb. Que ahora lo vamos a usar de grave o de bajo. Y teníamos pues todo este rack ya configurado. Que vamos a hacer la misma operación. Como podéis ver, este no está totalmente en el centro. Pero eso es lo que buscábamos en este bajo. Que estuviera un poco más abierto. Y aquí teníamos pues unos golpecitos de frecuencia medio grave. Para darle un poco más de juego al groove del bombo. Vamos a poner un poquito más bajo de volumen que el otro. Y ahí tendríamos pues nuestra base, ¿no? Vamos a ver si os añadimos por aquí otro golpecito. Tienes que ir probando diferentes secuencias. A ver si os queda mejor un doble golpe. O ponerlo más adelante, más atrás. Un volumen más bajo, más alto. Que no sean todos los golpes con el mismo volumen. Para así crear un poco de groove, ¿no? Porque si son todos los golpes similares, es demasiado monótono. Vale, activamos también el comprasor. Vale, vamos a ver. 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 Y hacemos lo mismo con esta pista. Vigilamos el estéreo a ver cómo está de fase y tal. Y por ahora está todo bien. En cuanto veamos alguna pista que está creando antifase, os lo aviso. Y veis así lo que tenéis que ir corrigiendo. Vale, aquí tendríamos una pista que hemos añadido extra de tres bajos, tres luz que hemos encontrado por ahí. Y vamos a intentar integrarlos con nuestra base, aunque ya tiene un subgrado por debajo, pero para que le ayude un poco. Claro, si no, si no se interfiere el uno al otro. Vamos a intentar acoplarlos, ¿no? Vamos a intentar acoplarlos, ¿no? Vale, le quitamos los agudos por ahora. Luego, si queremos usarlo en algún tipo de subida, pues solo tenemos que abrir el filtro. Y le metemos el LFO para hacer el 6-chain. Y así evitamos los problemas con el bombo. Añadimos el Analyzer. Como podéis ver, está totalmente en el centro. Tiene problemas de fase. Tiene problemas de fase. Como podéis ver rellena un poco lo que es el espacio de grave que queda por ahí. Vamos a seleccionar todas estas pistas y las vamos a llevar al secuenciador, arrastrándolo. Apagamos esto para que ya lea a partir del secuenciador y no desde los clips. Y aquí como podéis ver me ha atraído todas las muestras que teníamos en esta pista. Tenemos tres muestras, vamos a borrarlo y vamos a traer solo la última que es la que nos interesa. Solo tenéis que arrastrarlo y ya está. Bueno ya tenemos nuestra base. Y ahora aquí hemos añadido, hemos hecho un grupo con los agudos, los hi-hats, los shakers. Vamos a renombrarlo y ahora os voy a ir enseñando lo que hay en cada canal. Vale, primero tendríamos, son todos luz. Así es como ha quedado, pero el original no era así. Lo original era, os voy a enseñar como era el original. Lo que he hecho ha sido bajarle el volumen a algunos trozos del clip. Así sería el original. Y así como lo hemos recortado nosotros, la segunda pista. Me he añadido un poco de reverb insertado en el A, en el retorno A. Y en esta pista pues tenemos algo más tipo shaker, ¿no? Vale, en esta pista como veis he metido un transient para hacer los golpes más cortitos. Y luego si queremos en algún momento hacer que se abra el release, pues ya lo tenemos aquí. Lo tenemos un poco más controlado. Y el analyzer pues para vigilar cómo está. Vale, por ahora no tiene problema de fase. Y la pista 10, pues eso, hemos metido un shaker. Lo hemos dejado tal cual, como veis no he tocado nada. Le he cortado los graves. Le he metido un autopamp para que no vaya todo en el centro. Y un LFO pues para hacer sidechain. Para que no se interrumpa o no se moleste con el otro grupo de shaker y de hi-hat. Como veis con el autopamp pues se mueve de un lado a otro. Y creamos un poco de movimiento, ¿no? Que no esté todo el rato los golpes de hi-hat en el mismo sitio. Aquí. Y en este pues tenemos otro como golpe hi-hat pero diferente, ¿no? Todo esto es on-look. Lo podríamos haber hecho también con golpes solos pero se tarda más tiempo y tampoco se nota la diferencia. Vale, en este lo hemos convertido en mono. Voy a apagar todo lo que he metido en el canal para que veáis como estaba y como ha quedado al final, ¿no? Tenía un estéreo que la verdad es que el sonido está bastante guapo pero cuando le he metido el analyzer, como podéis ver, pues está muy abierto, ¿no? Quizá yo lo quería un poco más centrado. Le he cortado el sustain también para hacerlo un poquito más corto. Y luego le he metido el estéreo maker, que es para generar un estéreo, un falso estéreo de alguna pista mono. Lo he hecho porque el loop tenía más volumen por un canal que por otro. Entonces lo he convertido en mono con el utility y luego le he dado un falso estéreo para compensar la señal. Y bueno, luego lo he paneado para que se mueva también. Es muy importante que apanéis las cosas porque si lo ponéis todo en el centro, pues al final se empieza a llenar el espectro de frecuencia y se tapan unas a otras. Vale, ya tendríamos nuestra base ya medio preparada, ¿no? Vamos a arrastrar aquí también al secuenciador. Aquí, pagamos esto y lo arrastramos. Y este también. Ahora lo minimicemos a esto. Y esto es lo que tendríamos ahora mismo en el secuenciador. Pues lo que sonaría, ¿no? El tema, si lo portáramos, sonaría así. O sea que vamos a ir secuenciándolo un poco. Vale, he metido un autofilter en el grupo de los hi-hats. Y ahora voy a meter un transient master para cortarle el sustain. Voy a hacer todo el grupo con golpes más cortos y más secos. Y así poder hacer subidas y cambios de movimiento, ¿no? Me estoy preparando el autofilter porque voy a secuenciar un poco. Y como quiero que empiece yo me lo dejo preparado ahí. Y a partir de ahí solo tengo que automatizar la frecuencia y ya está. Vale, toco el botón de frecuencia y ya automáticamente, si yo muevo aquí, ya me queda automatizada ese parámetro. Vale, quito todos estos puntos y voy a generar una línea, vamos. Que al principio que no empiece totalmente cerrado porque si no, no se va a escuchar. Este un poco abierto. Un poquito más. Por ejemplo aquí. Mike se va abriendo poco a poco. Esto ya cada uno lo automatiza como más le guste. Vamos a enseñar un poco el funcionamiento o el mecanismo que tengo yo para... de trabajo, ¿no? Ahora vamos a hacer que solo se extienda en esta parte y que luego se apague. Vamos a duplicar esto. O mejor lo alargo. Y así no hago tantos clips porque eso lo va guardando el Ableton y parece que le cuesta más, ¿no? Ahora vamos a automatizar el Sustain. Hacemos la misma operación. Tocamos el botón y ya automáticamente todo lo que pintemos nos va a mover ese parámetro. Es bastante simple. Como veis el Sustain se va abriendo. Vale. Al romperse parece que se cierra el filtro. Ah, no, no, no es que se cierre el filtro. Es que estas pistas no las tengo... No las tengo alargadas, ¿no? Solo sonaba hasta ahí. Vamos a alargarlo hasta el final. Que no vuelva a pasar eso. Y ahora pues ya cuando rompa pues seguirá. Perfecto. Conmigo. No lo хочется. No lo dejo. No lo dejo. No lo dejo de la mano. Tengo que dejarla. No lo dejo... No lo dejo. No lo dejo. No lo dejo. Gracias por ver el video.